Eso me pagan. Oigan, tengo en la línea de nuevo a Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, sobre estas agresiones alía Limón. Solamente antes quiero decirles, tengo en mi poder un acuse de recibo de un oficio en donde la diputada panista Ana Patricia Baez Guerrero, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de la Ciudad de México, pide al licenciado Omar García Harfuch, quien es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, son ellos los que piden que hubiera seguridad en las inmediaciones y afuera de la Cámara de Diputados. Y también tengo un comunicado de Omar García Harfuch, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en donde dicen que ya fueron identificados en los videos los policías que participaron en esto, que van a ser citados en la Dirección General de Asuntos Internos para dar su declaración, y que en lo que se lleva a cabo la investigación, por lo pronto serían suspendidos. Martí, supongo que escuchaste a Lía Limón y a Santiago Taboada. Sí, Adela, mira, yo te quiero decir, por un lado, que este extraordinario que se realiza el día de hoy se hace sobre la base de las funciones constitucionales que tiene el Congreso local. El Congreso local ha decidido soberanamente convocar al extraordinario, y lo ha hecho con el consenso de todas las fuerzas políticas. Entonces, este es un tema muy importante, porque después de escuchar algunas intervenciones, podría darse la impresión de que aquí hay una decisión unilateral, que alguien convocó al Congreso por su cuenta, y no es así. Es un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Morena, PT, PES, PRI, PAN, PRD, todos aprobaron la convocatoria al extraordinario, y todos además aprobaron los temas para los cuales se convocó este extraordinario. Por otro lado, también escucho que se dice que están en riesgo facultades de diversas instancias de gobierno. No es así. Es decir, todo lo que se está discutiendo se da en el marco del pleno respeto a las facultades de cada instancia de gobierno, de cada órgano de gobierno. No hay nada donde se cuestione las facultades que tienen las alcaldías ni ninguna otra instancia del gobierno de la Ciudad de México. Por lo contrario, se reafirman las facultades que tiene cada quien. Cabe señalar ahí, en todo este debate sobre el tema de seguridad pública, que en la ciudad hay un mando único, es decir, hay un mando en el gobierno de la Ciudad de México para los temas de seguridad pública, y es la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien tiene la responsabilidad de diversas tareas en esta materia, y sobre esa base, sin dejar de tomar en cuenta a las alcaldías, es que se están discutiendo algunos temas relacionados con la seguridad ciudadana. Regálame unos segunditos más. Regálame unos segunditos más. A ver, el señalamiento fue muy claro. Pero dicen que fuiste tú quien mandaste un poco a reventar el que ellos quisieran entrar al Congreso, por un lado. Y por otro lado, tanto Lía Limón como Santiago Taboada dicen que nunca han recibido convocatoria tuya para reunirte con ellos. Bueno, nos hemos comunicado con el conjunto de alcaldes y alcaldesas públicamente y por separado también. En todo caso, al revés, Adela, ellos han manifestado su deseo de reunirse primero con la jefa de gobierno. Finalmente, su decisión. Si ellos tienen disposición, nos podemos reunir en el momento que quieran. Me he reunido en sábado y domingo con los alcaldes del PRI y del PAN. Yo tomé posesión un jueves, y el siguiente sábado estaba yo reunido dos días después con Adrián Rubalcaba del PRI en una reunión excelente, y al día siguiente con Mauricio Tave del PAN, y al día siguiente con Sandra Cuevas, y días después con Luis Gerardo Quijano. Y también teníamos una reunión con la alcaldesa electa de Tlalpan, quien después la suspendió. Fue su decisión y la respetamos. Es decir, de nuestra parte ha habido apertura total. Yo creo que no hay ninguna necesidad de hacer este tipo de cosas para llamar la atención. Más bien, lo que hay que hacer es colocar propuestas concretas. En el terreno de los acuerdos, Adela, tenemos acuerdo con la oposición, está representada en el Congreso en todos los temas. El problema no es con nosotros, porque finalmente nosotros platicamos los temas que queremos ver con el Congreso, pues los platicamos con el Congreso. ¿Con quién debemos verlo, mi querida Adela? Los temas los vemos con los legisladores. Y no los vemos solo con Morena, sino que hemos platicado con los demás grupos parlamentarios también. Y hemos llegado a acuerdos en todos los temas. Hemos zanjado discrepancias en todos los temas. Realmente es muy extraño que exista este tipo de manifestaciones. Creo que no hay necesidad de llamar la atención de esa manera. ¿Tuviste algo que ver con esto? Propuestas innovadoras. ¿Tú tuviste algo? En lo absoluto. Jamás daríamos una instrucción para agredir a nadie. Nunca, jamás daríamos una instrucción para agredir a nadie. Hay una instrucción de la jefa de gobierno de absoluto respeto a las manifestaciones y absoluto respeto a la oposición. Ahora, la información que tienes y que coincide, supongo, con los alcaldes, es que ellos llegaron de manera pacífica. Bueno, ellos llegaron ahí a las inmediaciones del Congreso, hicieron una conferencia de prensa, iban acompañados con cientos de personas en el evento. Que me decían que son los vecinos, pero en todo caso, llegaron de manera pacífica. Hay que cotejar los hechos. Vamos viendo qué es lo que sucedió. Sale. Martí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Bueno, en este programa vamos... Este...